Para el Politécnico Gran Colombiano es un honor ser por tercer año consecutivo sede de este evento internacional, de la misma manera que lo ha sido del evento nacional. Son problemas donde nosotros tenemos que razonar, qué operaciones tenemos que hacer, si es que tiene que ser un problema de estadística, por qué lado podemos nosotros resolver o qué cosas nosotros no necesitamos del ejercicio y solo son una distracción para poder hacer un algoritmo eficiente. Es una experiencia maravillosa, creo que es nuestra cuarta competencia ya y pues uno siempre viene con los mejores ánimos y a dar lo mejor de nuestro equipo y pues demostrar que podemos obtener unos buenos resultados. Siempre tratar de mejorar, de quedar más arriba, de lograr solucionar retos más difíciles. Nos encontramos en la Maratón Regional, después de haber hecho unas eliminatorias por distintas ciudades durante todo el año. Tenemos grupos de cada una de las universidades que ha sido seleccionada después de las maratones y acompañados de sus coaches. Hola a todos, nosotros somos un Tripti y somos los ganadores de la Maratón de Programación Regional, Region Norte. Pues para nosotros es muy gratificante, llevamos participando prácticamente toda nuestra vida universitaria. Esperamos que nos vaya muy bien, queremos entrenar muy muy fuerte, mucho más de lo que hemos entrenado. ¡Vamos para la Torre Programación! ¡Eh!